Bueno, vamos a hablar de gente importante, de gente que tiene trabajo, de gente que está vigente, de gente que nos interesa, y el grupo, pues sí, o sea, no del viejito este, que pasado de moda y loco. Oye, el sábado, ya es el minuto con Edu Incas, ¿verdad? Este sábado a las nueve de la noche. Les va a encantar Edu Incas, que es el vocalista del grupo Firme, el grupo Firme es el grupo más importante hoy por hoy de la música regional mexicana a nivel mundial, ¿eh? Punto. Nos guste o nos guste, nos caiga bien o nos caiga bien, es Edu Incas, hoy es la figura número uno de la música regional mexicana. Así es, oye, y fíjate que obviamente lo tendremos este sábado a las nueve de la noche, en el minuto que cambio a mi destino, pero este fin de semana estuvieron en Las Vegas, Gus, después de dos meses de descanso, obviamente, por todo lo que ha sucedido. Yo lo vi en Las Vegas, te dije, ¿no? Exactamente, pues regresaron este fin de semana a Las Vegas, tuvieron una presentación, pero antes ofrecieron una conferencia de prensa, y está corriendo por todas las redes sociales, precisamente este video de la conferencia de prensa, donde van y le preguntan a Edu Incas de qué onda con la amante que tuvo, que si ya le platicó bien a la esposa y checa cómo se molestó. A ver, mucho lo que hace. Edwin, te dio miedo a cantar, soy el ratón. Dígame. Edwin, este, bueno, la polémica que te ha percibido últimamente sobre tu supuesta amante, los memes que le han hecho a tu esposa, de que te perdonó, te disculpó, cómo tomas ese tipo de comentarios, o en este caso, a tu esposa. ¿Alguna pregunta que tenga que ver con el grupo? Soy el ratón. El día de hoy. Bueno, soy el ratón, no sé si nos puedes hablar un poquito de la canción. Sí, listo. Muchas gracias. Gracias. Mucho lo que hace. Edwin, te dio miedo a cantar, soy el ratón. Dígame. Edwin, este, bueno, la polémica que te ha percibido últimamente sobre tu supuesta amante, los memes que le han hecho a tu esposa. Bueno, yo creo que Edwin Kass, el próximo Sao, si habla de absolutamente todo, todo, todo. Entonces, seguramente Edwin no quería hablar para no echar a perder la entrevista del Sao. No, ¿sabes qué, Gustavo? Lo que yo sí creo es que hay formas de preguntar, ¿no? O sea, nosotros como reporteros sí tenemos que ser muy incómodos, pero creo que también hay formas de no ser tan directo, ¿estás de acuerdo? O sea, es un tema complicado, es un tema delicado. Creo que a lo mejor le pudo haber suavizado un poco la pregunta para que él actuara y reaccionara de una forma como más relajada, ¿no? Quizá. Pero pues si le, y tu amante, luego, luego le tiras la pregunta, pues no. El sábado a las nueve de la noche va a contestar esa y más preguntas, ¿es en serio? Sí, yo sé. Es. Aunque no me quisiste llevar, pero yo sé que sí. Oye, licenciada, pues ahora les tenía que quedar en el programa. Yo quería ver a Edwin Kass y no me quisiste llevar. Lo quería conocer, pero bueno. ¿Cómo has cambiado, eh? ¿Por? ¿Cómo has cambiado tu discurso? Primero no quería saber nada de Edwin Kass. Ajá, pero todos podemos cambiar de opinión. Es verdad, es. Y después, como tú me vas a invitar al concierto, pues entonces ya me tenía que empezar a caer bien para que cantemos juntos ese lugar. Bueno, el foro solo a mí no me gusta ese lugar como, a mí en lo personal, a mí el Edwin no me gusta. Me gusta la ciudad de México, me gusta el Auditorio Nacional, me gusta los lugares para conciertos, no, el foro solo no es un lugar para conciertos. No, pero el peor es el Azteca. Ah, no, sí. Eso sí. Y ahí va a estar este Bad Bunny. Oye, que veintitantos mil pesos cuestan los boletos de Bad Bunny. No sabía. Sí, veintitantos mil pesos cuesta el boleto hasta adelante para ver a. ¿Al Conejo Malo? Al Conejo Malo. Digo, yo no me pagaría ni cien pesos para ir a verlo. Oye, pero, pues a ver, ojalá estemos viendo el semáforo cuando venga, porque si no, ¿qué va a hacer la gente?